Empezamos nuestro recorrido jamaicano en Montego Bay, llamada también Mobey. Aunque la capital de Jamaica es Kingston, Montego es la segunda ciudad en importancia y el destino turístico tradicional donde llegan todos los vuelos procedentes de España y de otros países occidentales. Si llegáis ya sea por crucero o por aire, seguramente tendréis que coger un taxi. No olvidéis dar al taxista propina, normalmente se le da un 10%, así que lo mejor es que llevéis encima dólares jamaicanos. Cuidadito con el cambio, que no son como los dólares USA. El cambio es este. Para no equivocarse con los taxis, le recomendamos que cojan los de matrícula roja, que son los oficiales. Pero yo he decidido alquilar un coche que viene saliendo por unos 40 euros diarios. Se me olvidaba lo más importante para tener buen rollo en Jamaica, el One Love, saber hacer el One Love. Si nos asustéis, el One Love no es hacer el amor con uno mismo, no. Es el saludo Rastafari, tomad nota. Para el One Love necesitaremos dos manos en forma de puño. Se chocan por la parte superior y luego la inferior. Establecemos un choque frontal y levantamos el pulgar. A continuación, rotamos en dos pulgares hacia los lados contrarios, con lo que obtendremos un óptimo One Love. By the way, os habréis dado cuenta que me he sentado al otro lado. Es que aquí se conduce como en Inglaterra, por la izquierda. Así que tenéis cuidado, mucho cuidado. Ah, y si sois peatones tenedlo también porque no es que solo conduzca por la izquierda, es que conducen por donde les da la gana. Así que si os ven cruzar, no creáis que os van a parar, ¿eh? No. Así que, venga, Pepe, vamos a enseñarles. ¡Movey! Montego Bay es la cuna del todo incluido. Lo que aquí encontrará son playas, restaurantes, campos de golf, ofertas para practicar snorkel o submarinismo y, sobre todo, hoteles. Muchos lugares en Jamaica aún conservan su nombre cuando el dominio español, por ejemplo, Montego, viene de Manteca, que es el nombre que pusieron los españoles cuando lo de Cristobalito y tal. Claro, como en esta bahía se embarcaban cerdos, pues de cerdos, Manteca. Luego ya vinieron los ingleses y ya puesto, pues ocuparon toda la isla. La bahía estaba rodeada de plantaciones de azúcar y era un lugar libre de impuestos. Oye, de hecho, Jamaica sigue siendo un lugar libre de impuestos, o sea, rollo duty free. Pepe, ¿qué te parece si no gastamos unas pelillas, eh? Vamos allá. Por cierto, Pepe, tú que eres tan listo, ¿podrías decirme quién es el hombre del billete? Se llama Sam Sharp y fue el instigador de una revuelta en 1831 en la que 20.000 esclavos se sublevaron enfrentándose al ejército británico. A Sam Sharp lo mataron sus antiguos amos y lo enterraron en una playa, pero en 1975 fue declarado héroe nacional con todos los honores. Por esa razón, la plaza principal del downtown de Montego se llama así, Sam Sharp Square. También aquí puede verse esta estructura llamada The Cage, o sea, la jaula, construida como cárcel para esclavos escapados o borrachos, recuerdo de una época que marcó la historia de este país. A pocos metros de la plaza Sam Sharp se encuentra Church Street, la calle más pintoresca de la ciudad y donde se encuentran los edificios más interesantes de Movey, que como su nombre indica son churches, iglesias, y de ellas, St. James está considerada la más bella de la isla. Jamaica es el país con más iglesias por metro cuadrado del mundo y es que el 80% de la población es cristiana. A pesar de ello, los que más llaman la atención son los rastafaris, una minoría religiosa que destaca por su exotismo. Pero ser rasta no es solo llevar las típicas rastas, es cumplir con unas creencias y con un modo de vida basado en la Biblia y en la marihuana. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!